SR Indumentaria, fábrica de indumentaria deportiva. Con el tiro exterior nos hicieron una muy buena diferencia, sobre todo en el primer tiempo, creo que en el segundo tiempo ajustamos un poquito más la defensa, pero ya nos habían sacado la diferencia, juegan bien, son inteligentes, creo que jugaron bien ellos y bueno, nosotros no pudimos ajustar a momento, digamos. Así que bueno, sí, lamentablemente perdimos y bueno, ya estamos fuera de competencia. Mira, la verdad es que realmente siempre, siempre contra este equipo hay que tratar de no perder por tantos puntos. El partido previo en la fase clasificatoria nos sacaron mucha diferencia. Hoy la verdad que hubo un recorte en la diferencia y esperemos para el próximo ya poder por lo menos ganar. ¡Gracias! ¡Gracias!